Yeah, yeah, ey Uno, dos, Monterrey, Nuevo León Del Topo Chico, bro Yeah, yeah Levántate temprano, un día más güey O uno menos, yo que sabré Me siento un rey cuando fumo y veo el paisaje Miles de luces alumbrando mi paraje Pero la oscuridad por siempre va conmigo Así es la vida y así siempre lo ha sido Busco divinidad pero nunca la encuentro Medicado del alma, la sociedad me hizo enfermo Confía del de al lado, más no demasiado Hay mucha gente que aunque no creas te quieren tirado Tiro los dados siempre a mi favor Cane o aprenda, no pierdo, bro Un solo destino tenemos El infierno es la tierra que dice que tanto queremos Tenemos tanto tiempo y tan poco El tiempo es relativo y tan corto Un solo destino tenemos El infierno es la tierra que dice que tanto queremos Tenemos tanto tiempo y tan poco El tiempo es relativo y tan corto Para mi muertita, perdóname cariño Me fui sin explicarte y me largue sin aviso Sin ti no estoy a gusto, contigo estoy bien Me tuve que marchar para comprender Cuanto quiero volver de nuevo a casa Estoy impaciente por ver a mamá Regreso a meditar por horas en la terraza Mientras la esencia del cannabis me atrapa Y si la cago, pues no la embarro Por mucho tiempo ya estuvimos callados Alza la voz por el que no la tiene No sigas el camino, solo fluye en tu corriente No sigas el camino, solo fluye en tu corriente No sigas el camino, solo fluye en tu corriente ¡Gracias!